Hablando de accidentes de tránsito y hablando también de bebés, ahora nos vamos a trasladar hasta Esquipulas. Atención con este caso porque vecinos de esta región del país alertaron a las autoridades sobre el llanto de un bebé en la palangana de un pick-up. Imagínese usted, a la llegada de los agentes de la Policía Nacional Civil se percataron que la información era cierta, era verídica y que en el vehículo estaba una recién nacida, la cual había sido abandonada, se supone apenas una hora después de haber nacido en la parte trasera de ese vehículo. Sin portar el frío ni lo que pudiera pasar al pequeño bebé, a la pequeña niña, pues fue abandonada en la palangana de este pick-up como apenas una colchita encima. El vehículo en el que fue abandonada la niña estaba a la venta y estaba estacionada a orillas de la calle entre las colonias Santa Marta y barrio San Joaquín. Esto como ya le había indicado en jurisdicción de Esquipulas, Chiquimula. La bebé afortunadamente está con vida, está bien, los socorristos que llegaron al lugar le brindaron las primeras atenciones y de inmediato fue trasladada ya a un hospital para recibir atención médica adecuada, tomando en cuenta que, repito, se trata de una bebé de apenas unas horas de haber nacido.